Bueno señores, se llevaron a la flaquita para andar haciendo desórdenes, dicen que andaba molestando a Beatriz y se la llevó la policía. Tengamos cuidado gente, no andemos buscando problemas porque ya vieron que hoy no andan ahí con tanta cosa, hoy solo vienen a traer, así que evitemos los problemas, evitemoslos. Música 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 Música